Buen día, señor. ¿Qué pasa? El fiscal es trasera a cargo de esta causa. Encantado, doctor. Mucho gusto. Encantado. La verdad que te felicito, loco, ¿eh? ¿De dónde lo sacaste? ¿De Domingos para la Juventud? Yo le sugiero que le presten mucha más atención a la contundencia de la prueba que a la juventud de mi equipo. Háganme caso. Yo sé por qué lo digo. Suerte. Vamos.